Un lugar mágico, es algo increíble. Una formación con un montón de roca, un montón de pirulos, donde hay todo tipo de escaladas, de físicas a muy técnicas y un poco de todo. Estaba muy bien. La vía Tárrago surca un desplome tan, tan grande, un desplome de 200 metros por todo el plátano de Diables, que sin lugar a dudas es una de las vías más futuristas de Montserrat. La Vía Tárrago La Vía Tárrago La Vía Tárrago surca un desplome de 200 metros por todo el plátano de Diables, ten cuidado con la roca, que no se rompa nada. Este es suave. La Vía Tárrago surca un desplome de 200 metros por todo el plátano de Diables, La Vía Tárrago surca un desplome de 200 metros por todo el plátano de Diables, la Vía Tárrago surca un desplome de 200 metros por todo el plátano de Diables, La Vía Tárrago surca un desplome de 200 metros por todo el plátano de Diables, La Vía Tárrago surca un desplome de 200 metros por todo el plátano de Diables,